Música Soy Guinea Hope Denby, llevo una banda desde los 5 años y ahora estoy compitiendo a nivel nacional. Bueno, yo me apunté en el nada más y con mucho esfuerzo y sacrificio he llegado a nivel nacional al igual que otros de mis compañeros. Música La natación es un deporte que siempre me ha gustado porque siempre he tenido buen contacto con el agua y me gustan los compañeros que tengo aquí en este deporte. Primero empecé a competir a nivel insular, después evolucioné a nivel regional y empecé a ganar a nivel regional y después di las mínimas para el campeonato de España y empecé a entrar en final y después por fin cogi medallas a nivel nacional. Música Yo compito en piscina y en aguas abiertas, pero prefiero aguas abiertas porque al ser de Lanzarote tengo la posibilidad de poder nadar en el mar y que no esté tan fría y puedo disfrutar más del deporte. Música Las travesías de Lanzarote a mí me encantan, o sea, la vibra que da la gente es súper guay, todo el mundo se lleva bien. Lo más difícil en la natación, más que por esfuerzo físico, es esfuerzo mental. Porque, claro, siempre tienes que sacrificar un poco más de tiempo o siempre tienes que rendir un poco más en los entrenos para bajar tus tiempos, pero más que nada te empiezas a dudar cosas tú misma en la cabeza y eso es lo que te hace sacrificar más o menos en los entrenos. Música Pues mis entrenos son ahora nueve veces a la semana de agua, a veces hacemos cuatro de gimnasio, más de cardio, depende de la semana también. O sea, los compañeros son clave en el deporte. Yo sin mis compañeros no habría llegado a lo lejos que he llegado ahora porque entre todos nos motivamos y entre todos llegamos a un punto en el que sabemos lo que queremos y nos motivamos a cada uno para que cada uno consiga lo que quiera conseguir. El reto de este año es terminar bien emocionalmente, más que nada, no perder el amor por el deporte y también me gustaría coger más medallas a nivel nacional y, claro, a nivel regional ganar mis pruebas, pero más que nada ganar algún oro en el campeonato de España y si no, coger más medallas. Gracias. 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 Gracias.